Hola, hola Rieros, el día de hoy iniciamos con esta bella música porque con la postal que acabamos de ver, no sé si me encuentro en París o me encuentro en San Miguel Teotongo. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este su canal, a Rieros Somos y Trasentaco Andamos. Si a ti te gustan las papas fritas y conocer nuevas comidas, conocer nuevas botanas, quédate con nosotros que este video te va a encantar porque es una opción bastante interesante y novedosa que vas a poder conocer con nosotros el día de hoy. Y por favor no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola, muchas gracias por recibirnos. Antes que nada pues vamos a conocerlas. Tenemos a... Hola, soy Mercedes. Hola, soy Luquita. Hola, yo soy Tonanti. Y son el equipo de Pafritas. Bien. Bueno, les platicamos un poquito de Pafritas también. Nosotros iniciamos, es un negocio que inició familiar. Lo iniciamos, lo inicié junto con mis hermanas también y mis papás pues nos apoyaron. Lo iniciamos en Copilco inicialmente, pero bueno, con todo esto de la pandemia tuvimos que modificar nuestra ubicación. Estuvimos un tiempo en casa y ahorita ya estamos aquí en este local. Esperamos pues pronto puedan visitarnos, ¿no? También, como les decía mi hermana anteriormente, el concepto es el cono. En este nosotros les entregamos las papas y aquí esta es la presentación de nuestro cono. Ok, aparte bastante bonito, déjame decirte. Y por qué quería que nos mostraran esto, por una situación bien particular. Porque yo cuando los conocí hace algún tiempo, nosotros ya somos clientes de aquí, ya saben que les recomendamos lugares a los que vamos originalmente. Llegamos, no teníamos idea, nada más dijimos Pafritas, suena papa, suena frito. Y lo que es frito y es papa, seguramente está bueno. Nosotros por eso comenzamos a venir y cuando llegamos nos encontramos con la barra. Y nos encontramos con esto. Y dijimos, bueno, ¿y estos hoyos para qué? Y ya cuando comenzamos y cuando pedimos, nos encontramos con lo siguiente. Justamente es para que pongas aquí todos tus conos. Ya sea que tengas tus papas, ya sea que tengas tu gofre. Los baules y gofre. Los baules, exactamente, creo que no habíamos mencionado los baules. Son así como los principales, ¿verdad? Aquí del negocio. Así es. Sí, nuestra especialidad son las papas y es nuestro, como nuestro producto estrella. Y ese es el que ahorita les voy a platicar un poquito, cómo es la preparación y cómo es la combinación para que ustedes puedan disfrutar aún más sus papas. Y ya los baules, ya los trocitos de pechuga de pollo, de esos también tenemos, tenemos en naturales y en búfalo. Y también a su vez, igual que las papas, pueden hacer una combinación de distintos sabores dependiendo de sus gustos. Ok. Este, me parece muy, muy bien. Ahorita nos van a mostrar parte de la carta, pero pues ya hay que pasar a la parte importante de las papas. Entonces estamos aquí con Lupita y vamos a empezar a ver todo este proceso. Mientras nos platican un poquito. Este, Lupita. A ver, nada más que todavía no está ni nada y yo ya estoy así como que... Nos mencionaste algo muy, muy padre hace rato y que yo no tenía, no tenía yo, yo entendido. Digo, para mí, este, eran papas a la francesa muy ricas. Vengan, dense una vuelta, conózcanlas, la verdad están deliciosas. Pero para mí eran papas a la francesa muy ricas, pero nos dijiste que eran papas belgas. Sí, así es. Platícanos rápido, este, cuál es la diferencia, qué caracteriza a estas papas belgas. La caracteriza porque son unas papas que tienen un grosor diferente a las papas a la francesa, ¿no? Son 100% naturales. Nuestra papa es estilo mochis. Entonces no es una papa cualquiera, ¿no? Él tiene una papa de calidad premium. Y, bueno, porque llevan diferentes cocciones. Antes de que nosotros la freíamos aquí como el último paso, la freímos aparte, este, por diferentes segundos, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un cronómetro que es para la papa. Entonces este cronómetro tiene tiempo especial. Eso es lo que también diferencia mucho a la papa, que en su cocción es muy importante para nosotros. Porque si no queda muy dura o queda muy, muy, este, muy acuadita, ¿no? La papa. Sí. Y eso es lo que nos diferencia mucho de otras papas estilo a la francesa, ¿no? Ok. Que muy bien te las conocen. Y también, pues, que, este, la papa estilo belga es muy conocida también porque se les puede como dar muchas, este, muchas combinaciones, ¿no? Ajá. Tanto de toppings, que tenemos los especiales, que son de carne movida y de chisiba, que es una mezcla de cuatro fresos. Ok. Todo eso se puede acompañar con las papas. Y, bueno, tenemos todos estos asonadores, ¿no? Que es el de cheddar jalapeño, fleming hot, tenemos taquifuego, habanero, chorizo y chile limón y rufres de queso. Ok. Eso es todo. Ok. Para todos, para todos los gustos, ¿verdad? Así es. Y es que, déjenme platicarles, digo, yo no sabía, yo no sabía. Hasta ahorita que Lupita nos está, bueno, que nos están diciendo, nos están platicando que era papas estilo belga. Pero sí, déjenme decirles algo. De repente agarras y en tu casa, te haces tus papas fritas, agarras, ya las tocas están muy doraditas, las sacas, las dejas que escurran. Y cuando terminan de escurrir, ya quieres agarrar una, ya están todas aguadas. Esto no pasa con estas papas, ¿verdad Lupita? Sí, así es. Por eso les comentaba, es muy importante el tiempo de nuestra cocción de la papa. Y que dices que pasan por varios procesos, no es una sola cocción. Dicen zapateros, zapatos y ustedes son las que saben, ¿verdad? Con razón estos resultados. Que ahorita que Lupita termine de prepararlas, que miren cómo se ven este doradito que tienen, precioso. Este, van a ver ahorita la diferencia. Y mientras Lupita sigue aquí para no distraerla, vámonos de este lado para que nos platiquen cómo es la preparación. Bueno, mientras Lupita está allá atrás echándole ganas a nuestras papas, Mercedes nos va a explicar cómo se arman estas papas, porque también tienen su chiste. A ver, Mercedes, por favor, ilústranos en este campo de las papas belgas, por favor. Sí, claro que sí, bueno, nuestras papas, como les decíamos, pueden hacer ustedes una mezcla entre todos nuestros ingredientes. Nuestras papas, como base, llevan una salsa gratis. Tenemos seis salsas. La primera es la alioli, que es con mayonesa, ajo y parmesano. Otra de nuestras salsas es la salsa barbecue de la casa. Esta es agui dulce y además la de nosotros tiene un toque ahumado. Nuestra salsa Big Mac lleva mostaza, mayonesa, capso y pepinillos. Y ya nuestras salsas picosas son la de chipotla, que es cremecita, esa no pica. Y la salsa brava, que es un poco picante. Y nuestra salsa más picosa, que es la salsa ferecha. Una vez que ustedes eligieron la salsa, pueden agregar a sus papas un sazonador. El sazonador es como si le dieran un sabor a sus papas. Como un polvito, ¿no? Que lleva esto. Ok. Ok. Dentro de nuestros sazonadores, tenemos siete sabores. El de rufles de queso, flaming hot, cheddar jalapeño, taquis fuego, habanero, chile limón y chorizo. Y por último, a sus papas, en la parte de hasta arriba, ustedes pueden agregar un topping. De esos tenemos para diversos gustos. El de Animal Fries, que tiene carne, longaniza, crema y queso. El cheesy bomb, que es una mezcla de cuatro quesos y tocino. Aros de cebolla, estos van por pieza. O también tenemos los dedos de queso y los jalapeños rellenos de queso crema. O bien, otro de nuestros toppings que también les gustan mucho, es el de Chicken Pizza. Que es una salsa hecha a base de pizza de pepperoni, con palomitas de pollo y un toque de perejil. Y también tenemos un nuevo topping, que es el avocado con pastor, que es la carne al pastor, con guacamole y pibu. Ustedes ahí, dependiendo de sus gustos, pueden hacer una combinación de sus papas, eligiendo primero su salsa, su sazonador y por último su topping. Tenemos salsos con quesos, toppings con quesos, o picosos, no tan picosos, o los agridulces, ya depende también de sus gustos. Para que toda la familia esté contenta, ¿no? Ajá. Y lo mismo pasa con nuestros bauners. Y si están buscando algo más dulce, algo como de postre o cosas así, tenemos los gofres. Esos llevan también dos frutas naturales. Ah, entonces, estas también se pueden preparar de distinta forma. Vamos a ver. Ustedes eligen primero sus dos frutas, eligen después dos toppings, que son como los dulcesitos, que pueden ustedes agregar a su gofre. Y eligen un juli, que es una mermelada, que lleva hasta arriba de su gofre. Y por último, agregan una bolita de helado. Porque digo, nuestras papas ya están preparando, pero ¿qué les vamos a poner, Mercedes? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál es como la especialidad de casa? Que es algo que no podemos encontrar en otro lado, solamente aquí en Pafritas. ¿Qué combinación sería la idea, la buena? La que tú digas, a ver, con esta combinación tú vas a llegar, vas a comer, te vas a enamorar de Pafritas. Y nos vas a tener aquí cada ocho días. Claro que sí. ¿Les gusta? ¿Quieren que les arme una combinación picosa o que no esté picosa? Vamos a armar dos. ¿Qué te parece? Una que esté picosona, para los que nos gusta después el omeprazole. Y otra para los que no, para los que ya toman mucho omeprazole y ya no quieren más. Ok, claro que sí. Bueno, les puedo recomendar primero la alioli, que esa es mayonesa con ajo y parmesano. Esa que la pueden combinar con el sazonador de cheddar jalapeño. Y de topping, animal fries. Después de las combinaciones que nos dio Mercedes para la preparación, venimos aquí con Lupita, porque viene la hora buena y vamos a ver cómo le están preparando. Bueno, yo tengo un sazonador de cheddar jalapeño, que es, como les decía mi hermana, es como si les diera un sabor. Exactamente, es el polvito, ¿no? Como cuando de repente puedas encontrar este. Digo, que nada que ver, porque la calidad y todo es muy superior aquí. Pero cuando te puedes encontrar en tus rufles, en tus chips, el polvito con el que viene envuelto, ¿no? Sí, así es. Ok, ese es el de cheddar jalapeño. Una vez que nosotros tengamos... Me dejas mostrarle aquí a nuestros amigos del canal, miren qué delicia. De papas, ¿no? Están maravillosas. Bueno, nuestro cono es algo muy importante, que no habíamos dicho, es como 280, 250 aproximadamente, es pura papa. Ok. Sí, porque de repente también estás así como que las órdenes, este, que sirven así. Luego le echas dos puñitos y no sabes ni cuánto fue ni nada. Aquí se fijan, va hasta pesado. Sí, todos nuestros productos van pesados. Sí, todos nuestros productos van pesados. Bueno, y después de que Lupita ya nos hizo a favor de preparar nuestras papitas. Entregamos nuestras papitas y que las disfruten. Y ya sabemos aquí para qué. Son esos agujeros en la barra. Y vean nada más, qué maravilla. Bueno, y vamos a probarlas. Y quiero que escuchen lo siguiente. Esta es nuestra combinación no picosa, ¿verdad, Mercedes? Así es. Ok. Pues bueno, creo que esta está muy rica. Vamos a pasar de esta, porque yo quiero también ahorita ya probar la picosa. Bueno, aquí vamos a preparar esta combinación de papas. Le puse luplas de queso. Va a llevar salsa fuego y va a llevar toppings de mezcla de cuatro quesos. Que de veras, ¿podemos ver el topping? Sí, así es. Aquí está. Miren. Súper cremoso. De hecho, antes de que les ponga los toppings, no sé si me podrías ayudar, Lupita, a tomar una papa, aquí ponerla frente a la cámara y apachurrarla un poquito para que escuchen cómo truenan de rico. La papa está cujiente, está durita por fuera, pero está muy suave por dentro. Entonces, esta papa es muy deliciosa para que la puedan probar y la puedan comer. No es como la papa que esté muy dura, ¿no? Que se vea muy probada o así, sino tiene una cocción muy, muy diferente a las papas. ¿Puedes mostrarnos un poquito el interior? Sí, así es. Porque se ve, de hecho se ve, se ve este, se ve especial. Vamos a ver ya cómo termina la preparación de esta. Ah, salsa fuego. Bueno, y aquí tenemos ya esto, vamos a probarlo. Dicen que es la salsa más picosa que tienen, vamos a ver si es cierto. Porque no sé, tengo una ligera duda al respecto. Miren, bien llenito de salsa. Vamos a ver qué tal. Fíjense que, para los que comen muy picante, sí va a estar bueno. No es ese picor que no te permite comer, pero sí tiene un saborcito muy, muy, muy rico. Que se complementa perfecto con la parte, este, con la parte cremosa. Para los que comen picante, por favor, vengan y pidan esta combinación. Está deliciosa. Y los que no, pues tenemos combinaciones como la que nos habían mostrado anteriormente. Ahora, Mercedes, que ya tenemos nuestras papas, vamos a empezarle con esto, en lo que está lo demás. Boneless, ¿qué nos recomiendas? Para los boneless, si gustan, para que prueben otro salsa. Ajá. Podrían ser nuestros boneless buffalo. Ajá. Con salsa barbecue de la casa. Y podrían agregar también algún sazonador. Ajá. Si gustan probar, podría ser el de Flaming Hot. Ese no pica mucho y es un sabor como acidito, entre chile y limón, cortito. Ajá. Y con algunas, si quieren agregar aún más, supongo, más que yo, el chicken pizza. Bueno, y para bajar nuestras deliciosas papas, ¿qué nos recomiendas, Mercedes? Bueno, les puedo recomendar nuestras velvet especiales. Esas están hechas a base también de frutas rojas, con menta. Ajá. Y la pueden combinar, les recomiendo ya sea con el sabor lychee o guanábana. ¿Qué sabores tenemos? Tenemos aún también de durazno, hay de mandarina, de maracuyá, de pepino, limón, guanábana y lychee. Y en especial, nuestra velvet especial, la recomiendo con, ya sea que la combinen con lychee o guanábana. Pues, si tú dices que con lychee es bueno, nosotros creemos en ti. Hasta el momento no nos has fallado, entonces, toda la confianza contigo, Mercedes. Claro que sí. Gracias. Y, esto que tenemos acá. Así es, esta es la velvet especial. Esta ya es la que lleva los frutos rojos, frutos, y trae menta. Y nuestro sabor de velvet soda, que es lychee. Mira nada más, qué delicia. Y aparte de lo que se ve la decoración, este, si ustedes percibieran el aroma que le da la menta, ¿no? ¿Yerbabuena que tiene? Menta. 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 Pues, bueno, vamos a probarla. Oh, está buenísima. Súper, súper buena. Refrescante, un sabor ligero. Nada empalagoso. Este, te limpia perfectamente bien. Listo para, pues, para otras papas u otros boneless, o todo lo que se nos atraviese, ¿no? No, la verdad es que, Mercedes, muchísimas gracias por la recomendación. Estuvo, estuvo delicioso esto. Yo creo que me voy a estar preparando otros, otros cinco para que, para que se me bajen las papitas y pueda yo entrarle a los boneless. Te agradezco mucho, Mercedes. Y estamos de vuelta aquí con Lupita, para ver nuestros deliciosos boneless. Lupita, platícanos. Listo, mira. Bueno, igual nos presentamos en cono y, bueno, aquí ya les voy a poner como los boneless, ¿no? La verdad es que nuestros boneless no tienen como mucha ciencia, se ponen en cono y igual los preparamos con salsa. En este caso, les cogieron salsa barbecue. Les vamos a poner la barbecue. Más boneless. Más boneless. Más barbecue. Y se nos agrega el chicken pizza. Ok. ¿Qué es? Nos platicaban que es como una salsa de... Es como salsa a base pizza. Ajá. Y llevan las palomitas de pollo. Que tienen un sazón y una cocción un poquito diferente, ¿verdad? Así es. Desde el tamaño se nota. Ajá. Así es. Vean nada más que delicioso está esto. Sí, bueno, llevan un saque de cerefiel. Para darle como ese toquecito más fresco, ¿no? Así es. Muy bueno. ¿Estamos? Listo. ¿Sabes lo que nos gustó un lindo? Ay, qué sabrosos. Chavo, por el listo. Pues Lupita, muchas gracias también por esto. Vamos a probarlos. Sí, por el hecho. Gracias. Nos vamos a llevar para acá. ¿Qué es lo que nos gusta? Sí, vale. ¿Cuánto es lo que nos gusta? Es un punto 40. Vamos a dejarlos aquí. Claro. Y así es lo que está 42. Yo les recomiendo que cuando pillan sus bawnles, les den unos segunditos para que se enfríen. Este, pero la verdad es que están, están deliciosos. Esta combinación particular nos mezcla, este, el sabor agridulce, de la barbecue, el toque especiado de la salsa de pizza. Este, una combinación muy rica. Y ahora, nuevamente nuestra, perdón, nuevamente nuestra amiga, este, nos dio en el clavo, la combinación exacta. Acuérdense, cuando vengan, pues siempre preguntarle. Y les voy a recomendar lo mejor que tengan para que ustedes lo disfruten. Vamos a seguirle. Bueno, y ahora nuestros, mis amigas, nos han preparado para que ustedes lo conozcan y lo vean. No sé, normalmente no está así, ¿verdad? Bueno, es que este es para que prueben ustedes también. Tienen aros de cebolla, jalapeños rellenos de queso crema y los dedos de queso con salsa Big Mac y fricos también. Para que la próxima vez también que nos visiten, ustedes puedan, si quieren probar, ya sean los jalapeños, los dedos de queso o los aros de cebolla. Ok, pues vamos a, vamos a ver. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y vamos a ver para que todos nuestros amigos del canal, puedan ver, este, se los puedan ver. De pronto es medio complicado todo esto, pero, pero bueno, aquí estamos nosotros haciendo el sacrificio por ustedes. Y vamos a ver primero, este es un jalapeño, ¿verdad? Vamos a ver, este es un jalapeño relleno. Vamos a, vamos a abrirlo. Nada más, qué delicioso está esto. Lo vamos a probar. Sea más fácil de agarrar, pero, a mí como me gusta agarrarme todo, vamos a agitarle esto, y lo vamos a, esto está super plujiente. Y vean, qué ricura. Y nuestro, aro de cebolla. Ahora, vamos a ver los otros baúles, que están hechos con, ¿con qué Mercedes? Salsa chipotle, chipotle y, chisibum, chisibum, con su tocinito, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Miren cómo están, todavía humedantes. Yo creo que vamos a darles un segundito. Ahorita que se enfren un poquito, ya aprendí mi lección. Espero que ustedes, este, aprendan, y cuando vengan aquí, denle un minutito, no se desesperen. Este, va a ser calientito, y muy rico. Unos momentos después. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Miren qué rico se ve todo esto. Curgiente. Está muy cremoso, pero no está empalagoso. Está muy bueno. Así que, ¿no la quieran regar cuando vengan? Pregúntenle a Mercedes, a Lupita, o cualquiera de los que se encuentren aquí, les va a dar la combinación perfecta para lo que ustedes quieren. Hasta el momento, van cuatro combinaciones, dos de boneless, dos de papas, todas, súper recomendables. Y, a nuestro, surtido rico, ¿qué le pusieron de salsa? ¿Es de chipotle? Ah, es la Big Mac. Ajá, es salsa Big Mac. Ok. Pues también, este, con los bienes de queso y demás, esta salsa les queda perfecta, ¿eh? Y, ay, ay, que tiene rueditas. y bueno, regresamos acá con Mercedes y con, con Lupita. Ahorita nos, nos encargamos de darle mate a todo esto, no se preocupen, este, ¿qué nos recomiendan de postre? Los gofres. Perfecto, ¿cuál es el gofre que, que tú elegirías para ti, y que quieres que todos nuestros amigos del canal conozcan? Porque yo les recomendaría, que eligieran de frutas, fresa, y, blueberry. Ok. Y, de topping, podrían elegir, si les gustan los chocolates. Ajá. Podría ser, a lo mejor, eh, Kit Kat con nuez. Ajá. Para que también no esté como, muy dulce. Kit Kat y nuez. Y, de, sí, les recomiendo, Nutella. Ajá. Con su almudito. Y, eh, su helado, podría ser el de vainilla. Perfecto, si, si tú no dices que así queda bueno, nosotros creemos en ti. Te has ganado nuestra confianza. Entonces, yo sé que nos vas a decepcionar. Así va a ser. Sí, si gustan también pueden acompañarlo con una malteada. Entonces, si nos, estoy seguro que va a estar muy buena, pero, a ver, compártanlas para que las proveemos, por favor. Claro que sí. Gracias. De qué? Y, el momento que a lo mejor muchos estaban esperando, Mercedes nos trae? La malteada de horchata. La malteada de horchata. Con crema batida, y, un poquito de nuez. Uy, vean nada más, qué delicia. Vamos a probar esta deciciosa malteada, a ver qué tal. El saborcito de la horchata, muy bueno, este, no está, no está exageradamente dulce, entonces está, está perfecto, así como después de, de comerte todo lo saladito, te limpia perfecto, no te va a empalagar, y hasta como complemento del gofre, yo creo que va a estar, perfecto. Además, de pronto te encuentras, como los popotes son, los popotes son muy anchos, cuando, cuando tomas el, el, el sorbo, este, así pasan pedazos de nuez, todo muy rico, eh. Todo, todo súper recomendable, pero, esto en particular, este, yo no quería probar una, una morteria de horchata, está deliciosa, muy cremosa, está muy, muy buena. Ok, y ahora ya para terminar, este, Mercedes, ¿qué nos traes? Platícanos. Les traigo su gofre, ajá, ese lleva helado de vainilla, fresa, blueberry, de topping, hip-car, nuez, y de dip, eh, Nutella. Uy, y vamos a verlo, vean, nada más que delicia. Vean nada más que delicia, si se portaron bien toda la semana, vengan aquí con, con los amigos de Pafritas, y este, y premiense con esto, y si no se portaron bien, pues de todos modos vengan, porque la verdad es que, esto se ve impresionantemente sabroso, este, así les van a dar ganas de portarse mejor la siguiente. Vean nada más, este, sus, sus fresas, este, los, las moras, la mora azul, y sus kitkat. No, pues esto, esto, esto en sí mismo, este, es que no sé, ya me quedé sin palabras, ya me quedé sin palabras. Si, pues también, pero hacer un poco la, la harina del gofre, para que hagan la combinación. Para ir tomando pedacitos de todo, ¿verdad? y aparte son así como pequeñas burbujas, ¿verdad? ¿verdad? del waffle. ¿verdad? 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 bueno, bueno, pues para finalizar, no me queda otra cosa más que agradecerles, todo estuvo delicioso, la verdad amigos, vengan, conózcanlas, este, es una experiencia bastante, bastante peculiar, porque normalmente estamos acostumbrados a que las papas son como relleno de, aquí las papas son las protagonistas, unas papas de una calidad, con una terminación, con una cocción, perfecta, van a ver que van a quedar gratamente sorprendidos, este, nuevamente les voy a agradecer por el tiempo, por las atenciones, por preparar todas estas delicias, este, y para los que los quieran visitar, ¿a dónde se encuentran ubicadas? En la avenida de la Torre, número 103, estamos sobre EG6, es Delegación Icapalapa, ¿colonia? Colonia San Miguel. San Miguel Teotongo, ¿verdad? Sí. Perfecto, este, obviamente hay consumo aquí, ¿sus horarios cuáles son? De jueves a sábado, nuestros horarios son de 6 de la tarde a 11 de la noche, y los domingos de 4 a 8. Ok, perfecto, este, ¿pedidos a domicilio tenemos? Sí, estamos en la plataforma de Didi, y también nos pueden buscar por Instagram, como Pacrita S. O.S. y en Facebook, como Pacrita, y también nos pueden escribir en un poquito, por si gustan lo general. Ok, perfecto, que de todos modos vamos a ponerlo en pantalla, para que ustedes lo tengan presente, y en la descripción del video. Así es. Este, formas de pago. Efectivo, también le aceptamos transferencias, y pagos con Mercado Pago, con cualquiera de las tarjetas. Pago con tarjeta, ok, perfecto. Y como es costumbre, en este su canal, Arrieros Somos, y Tras el Taco Andamos, nuestros amigos de Pafritas, van a tener promoción para... y los maestros de suscripción al canal, y en la compra de un cono, sería un cono de Pafritas gratis, con una salida. Ok, ¿cuántas promociones vas a dar? Cinco. Cinco promociones, entonces, suscríbanse al canal, este, vengan corriendo para acá, muéstranos, se van a llevar, su primer cono de Pafritas. Así es, un cono de feliz. Bueno, también tenemos para nuestros, Pafriteros de Lealtad, que vengan, les vamos a regalar, una tarjetita, como esta, que cuando llenen, todos sus conitos, el cono, se les va a regalar, un conito gratis, con una salsa. Así es, ok, para los clientes frecuentes, los Pafriteros. Perfecto. Pafriteros de corazón. Bueno, pues nosotros, ahorita nos dejan, unas tres o cuatro, porque, porque ya saben, que vamos a seguir viniendo, de por si veníamos ahora, con más ganas, porque el menú cambió, y mejoró muchísimo, para que todos los que, todos los que quieran venir, sepan, este, y pues ya saben, nuevamente lo repetimos, ¿cuántas visitas? A la, a la sexta, un poquito, ya es gratis, con una tarta. Perfecto. También, aparte de las promociones, que tienen por el canal, aprovechen, estas por las visitas, llévense su cono gratis. Bueno, pues ahora sí ya, para finalizar, les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias por todo, y nos vemos, aquí en su canal, arriba y nos somos, y tras el taco andamos. Hasta luego, agradecemos infinitamente, a nuestras amigas de Papritas, por atendernos, de esta forma tan espectacular. Date la oportunidad, de conocer este concepto, tan delicioso. Y recuerda, si quieres ver más videos, como este, suscríbete al canal, apóyanos con un like, compártelo con tus amigos, y si tú tienes un negocio, o quieres recomendarnos, alguna de tus opciones favoritas, para comer, déjalo aquí abajo, en los comentarios. Y no lo olviden, arrieros, consume local. Nos vemos la siguiente semana, aquí en tu canal, arrieros somos, y tras el taco andamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!